¡Suscríbete al canal! Como les sigue diciendo carnalitos, no podemos transmitir los días anteriores Así que vamos a tratar de adelantar todo lo posible carnalitos Recuerden que se encuentran con su amigo Eric Y me pueden encontrar aquí en Twitch como ElPollo2067 Y en Youtube como ElPollo0518 Ya lo saben, suscríbanse, compartan que es completamente gratis Y sobre todo es para todos ustedes Mis carnalitos, mis carnalitos, mis godinas y mis godines Sean bienvenidos amigos, hacemos nuestra prueba de audio Y comenzamos, valitoris Es que se escucha medio raro, ¿no? ¿Quién será el siguiente en jugar a buscar y encontrar entre las calabazas? Hola de nuevo ¿Podría ayudarme? ¡Ah! La joven amistad de Sir Nicholas ¿Acaso te abandonó? Para nada Necesito hablar con Richard Jetto Sir Patrick dijo que su cabeza podría estar por aquí De hecho, puede que sí Es poco ortodoxo incluir a un mortal Pero... Si deseas hablar con él ¡Oh! ¿Por qué no? Puedes hablar con Jack Doe Si encuentras su cabeza entre estas calabazas No una vez Sino cinco veces El bueno de Domfrey moverá la cabeza a un lugar diferente cada vez que la encuentres Esas son las reglas ¿Qué dices? Como que ya no se escucha con eco, ¿no? ¿Por qué usan la cabeza de Jack Doe para este juego? Si quieres saberlo Jack Doe es nuestro miembro más reciente Así que nos gusta ponerlo a prueba ¿Me puede explicar las reglas de nuevo? Encuentra su cabeza entre las calabazas cinco veces ¡Usa tu varita! No puedo ser más específico que eso ¿Cómo se convirtió en miembro del club de cazadores sin cabeza? ¿Cómo se convirtió en miembro del club de cazadores sin cabeza? Nos declararon culpables Las cosas habrían salido mucho mejor si me hubieran dejado estar al mando Si eso es lo que tengo que hacer para hablar con Jack Doe, lo haré Maravilloso Desde luego, un mortal con una varita tiene una ventaja sobre nosotros, los fantasmas Destrúyelas hasta que te canses Recuerda, el juego no termina hasta que lo encuentres cinco veces ¡Ahora! ¡Lancé hechizos hasta encontrarlo! ¿Ya la encontraste? Tendremos que ocultarnos en otra calabaza, ¿no Jack Doe? Lo que digas, Don Freak No es mi mejor momento Ok, ya se escucha bien Según ya se escucha chido Nada más son mis autófonos, es que no, como que no están chidos Así que nos encontraste No está mal para alguien mortal Ahora di lo que tengas que decir al viejo Jack Doe ¡Te lo has ganado! Bien hecho Pero, ¿qué pasa? No perteneces al club de cazadores sin cabeza No, no lo soy Sir Nicholas dijo que tú podrías conocer la ubicación de las páginas que estoy buscando Por las barbas de Merlin Sé exactamente a qué te refieres Se las quité a Pips ¿Cómo podría olvidarlo? El mapa de esas páginas me llevó a mi ruina No estaba preparado para lo que me esperaba en esa cueva Puede que las páginas aún se estén pudriendo con mis... Restos Debo confesar que fue toda una aventura final ¿Las páginas son el motivo por el que perdiste la cabeza? ¿Y debo visitar una cueva y buscar tu cadáver? Sí Uno pensaría que un fantasma decapitado se acostumbraría a decir cadáver Tengo una idea ¿Por qué no te reúnes conmigo en el límite del bosque prohibido Y te enseño a dónde dirigirte? ¿Qué encontraré en la cueva? Además de mis restos mortales Si no recuerdo mal Algunos tesoros Un puente mágico Pero qué clase de aventura sería si te estropeara las sorpresas ¿Alguien te cortó la cabeza en la cueva? Estaba mirando los alrededores cuando de repente sentí una brisa refrescante Tras la cual me sentí, bueno, incompleto Es todo lo que recuerdo Por lo tanto, en tu visita, prepárate No puedo decirte para qué específicamente Pero pareces alguien perspicaz Cuídate de la ligera brisa ¿Cómo es posible robarle a Peeves? Un poltergeist No robé las páginas de su forma fantasmal Simplemente las encontré en su estela de destrucción Le cortaron la cabeza Perverso, muy bien Necesito esas páginas Así que supongo que será mejor reunirme contigo Gracias No hay problema Primero tendré que reunirme con mi cuerpo Don Free puede encargarse de eso Te veré en el límite del bosque En el límite del bosque Ok Ok Vamos a aprender el espelear ¡Vamos, señora! ¡Que salgan los chingarazos! ¡Vamos, señora! ¡Que salgan los chingarazos! Espero que haya podido hacer todo lo que le pedí Solo necesito aprender una técnica más Bien hecho Ahora ya puede aprender Expelearmus Ponga atención El encantamiento de desarme con frecuencia Es todo lo que se necesita para derrotar a las brujas Y magos tenebrosos más poderosos Para lanzar hechizos se necesita concentración Y mantener la varita firme ¡Vamos, señora! ¡Ah! ¡Expelearmus! Sueño con acero Eres la basura esa que salvó a Treadwell ¿Puedes alimentar a un amigo? ¡Aquí va! ¡Qué desafortunado para ti! ¡Expelearmus! ¿A dónde se fue? ¡Ups! ¡Por acá! ¡Puede que quieras! ¡Hijo de su! ¡Ah, perros! ¡El repubisante! ¡Oh, es un campamento! ¡Hijo de su! ¡Rebelio! ¡Takio! ¡Expelearmus! ¡Brutego! ¡Levioso! ¡Lavioza! Incendio. Akio. ¡Qué buen golpe! Protego. Incendio. ¡Philioza! Akio. Expelliarmus. ¡Protego! ¡Vámonos! ¡Eso es un fuego! ¡Espera! ¡Ah yo! ¡Expellearmos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡In... ¡Ah! ¡Sí! Nuestros primeros magos tenebrosos Y ahí viene otro motherfucker Ven para acá, idiota ¡Expelliarmus! Es porque no puedo ser lavada, quedabra ¡Ja, ja, ja! No tiene su varita Un furtivo menos en el mundo mágico ¡Rebelio! Cumpiendo mi palabra Richard Dugdow Tu presencia no debería sorprenderme No me extrañaría que alguien de Gryffindor entre al bosque prohibido en busca de aventuras Bien dicho, ¿ahora hacia dónde nos dirigimos? Sígueme, te llevaré hasta donde pueda Porque estoy reacio a visitar de nuevo el lugar donde fallecí Mantente alerta para encontrar un bebedero de aves Cuando lo encuentres, di ¡Ytramuros! ¡Ytramuros! ¡Oh, griego! ¿Cómo puedes imaginar? Nunca presté mucha atención en la escuela ¡Ytramuros! Ok Sí, vamos a entrar Al bosque prohibido Sí Algunos puntos de interés Un puente de piedra Una cascada Y Si no recuerdo mal Un lago ¡Venio! ¡Incendio! ¡Venio! 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 ¿Qué hora? ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás algo lejos de casa? ¿Y ese chaparro qué? Protego ¡Venio! Protego ¡Venio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de eso! Ven para acá, chaparro Ah, ya soy todo un buenazo, eh Enfrentándome a los chaparros Y hace rato también Nos echamos a los magos tenebrosos Con tu cara de chango Me pregunto qué tan grande es este lugar ¡Rebelio! ¿Qué es esto? Jugo de Horplump Accio Hijo de su Ya, debería de un botón, rápido ¡Ay! ¡No se murió! ¡No se murió! Incendio Accio Rutego Levioso Expelliarnos Se va a poner celoso el Mati, eh ¿Qué le vas a decir ahora al Mati? A ver ¡Fuck! 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 ¡Fuck ¿Vas a aplicarle la de no me sacabas a pasear? Ay, güey, me estoy acercando mucho ¡Ay, güey! ¡Hijo de su chingada, madre! ¡Hijo de su! ¡No mames! Me estoy acercando mucho ¡Aquio! ¡Protego! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Ah! ¡Ande, perro! ¡No! ¡Aquio! ¡Incendio! ¡Ya maté una por fin! ¡Protego! ¡Aquio! ¡Uy! ¡Incendio! ¡Sí, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué! ¡Ahora sí, maldito malafucker! ¡Ah! ¡Sí, te voy a quemar! ¡Hija de tú! ¡Maldita y mil veces, maldita! ¿Cómo has estado la que hace? ¿Qué tal tu semana, bro? ¡No! ¡Siga, aviéntate! ¡Está! ¡Ya estuvo de tantas arañas, no ya! ¡Por fin, bro! ¿Cómo ves? ¿Cómo has estado, amigo? ¡Nos encontramos de nuevo, Richard, Jackdow! ¡Gracias por mantener estas páginas a salvo todos estos años! ¡Aquí está! ¡El mapa que te guía a tu perdición, Jackdow! ¡Habrá algo más allá de esta habitación! ¡Ahora qué! ¡Ah, sí, malditos! ¡Ahí está! ¡Es una... ¡Una lechuga mutante! ¡Hijo de eso! ¡Pinche amarraso! ¡Mándale, güey! ¡Ay! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Hijo de tú! ¡Vamos a morir otra vez! ¡No creo! ¡Superando a tu ex! ¡Yo pensé que esa ya la había superado desde cuándo, bro! ¡Ahí está! ¡Expelearmos! ¡Ah, perros! ¡Ah, perros! ¿Quién va a ser el último? ¡Ándele! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál materia estás salvando? ¡Ah, la madre! ¡Este güey está muy mamado! ¡No! ¡Ándele! ¡Oh, le vuelve a aparecer! ¡Ah, te la ves! ¡Descaste, motherfucker! ¡Ascendió! ¡Ay! ¡Tatio! ¡Expelearmos! Es que estaban juntando esas cosas, así les... ¡Ah, pero eso está fácil, bro! ¿Qué pasó ahí? ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios, cabeza! ¡Corre, men! ¡Corre! ¡Chinga eso! ¡No, Maka si me mata, Dios no! ¡Uy! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Pelearmos! ¡Escendio! 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 ¡Expelearmos! ¡Uy! ¡Escendio! ¡Quítate, güey! ¡Escendio! Mamá, bueno, ya lo terminó por matarlo. La pasamos y sin vidas, papá. ¿Qué dices? Es que no hice nada toda la semestre. ¡Namá! Es así para que veas es una de las materias más fáciles, bro. O sea, sí es mucha atalacha, pero está muy fácil, la neta. Si te gustan las matemáticas, está fácil. Ok. ¿Dónde estoy? Ay, no. La habitación se está inundando. ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Cómo estoy siendo protegido? ¿Qué clase de magia es esta? Ah, miran, la persina, el agua. Es mi ki de Super Saiyajin, tonto. Solo puedo esperar que esta magia me proteja hasta que sea capaz de salir de aquí. ¿Qué es esto? Casi te mueres en una alberca, amigo. Ah, va a ver, jefe. Déjanos acomodamos, porque si no... ¿Cómo te estabas ahogando? ¿En qué? ¿En una alberca? ¿En mar? ¿En dónde? Te revolcaron las olas. ¿Y sabes nadar a todo esto? Es Merlin, ¿no? Según yo, tiene que ser Merlin, este... Ah, no. Percival Rackman. Rackham. ¿Alguien encontró por fin nuestra cámara de los mapas? Lo reconozco de los pensaderos. ¿De plano te salvó un lanchero? El que todo lo soy. Debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven ante mí. Tengo la misma edad que usted de Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts. ¿En entregar el traje, bro? No, fíjate que yo, afortunadamente, nunca... ¿Para ver vestigios de magia antigua? Sí, señor. Así es. ¿Cómo se llama? He visto el que, bueno... ¿Nadando o no? En una pelea, sí. Sí, casi el traje en una pelea. Presiones de magia que pocos pueden. Surgirán oportunidades que le permitirán pulir este singular talento. No las desaproveche. No lo haré, profesor. Gracias. Tenemos mucho que discutir. Pero antes, un mapa allá... ¿Usted hace cuenta que una vez... ...le trajo hasta aquí? Coloque el libro en mi te de estar. Estábamos en una renuncia. No tengo el libro con nada. Estaba morro. Estaba apenas avientada la prepa. Qué lamentable. Yo creo. Me temo que debemos interrumpir nuestra conversación. Sí, ya ven toda la prepa apenas. Y hace cuenta que... ...estábamos en una renuncia en mi casa. No entiendo bien, señor. En una renuncia. Bueno, ni fiesta. Estábamos ahí, güey, jugando videojuegos. Y ahí escuchando música. Y ya sabes, ¿no? Y en eso nos habló un compa. Mi compa, el famosísimo Chilas. Las estatuas y los grabados en las casas de los cartilados. Que si le podemos hacer un paro. Que por qué le iban a pegar. Y pues... Ya te imaginarás. Sabía que iba a estar aquí. A uno que ni le gustaba. No puedes ir más por el momento. O sea, empezamos a montarnos los cuates. Y fuimos ahí hasta la escuela. No me sorprende del todo. Y pues ya. Pues haz de cuenta que salimos. Lo esperamos a la silla. Que así se iba a refiar un tiro con el chavo este. Y se formó una... Pero una bolota, ¿no? Ya nos fuimos a pelear a una calle. Donde no pasara la gente. Y este... Y ya pues empezaron... Ya se empezaron a pelear y pues amigo. Vamos, vamos, vamos. Por fin nos van a dar un escoba para no recorrer todo a pie. Malditos y mil veces malditos. De hecho, en la noche... Eso te va a quitar más vida, amigo. ¡Madán Kogawa! ¡Madán Kogawa! ¡Eso qué! Bueno, eso sí, ¿eh? Un estudio dice que tienes que eyacular por lo menos 20 veces al mes. O sea, te imaginarás. Vamos por buen camino lo que hacen. ¡Toyohashi Tengu! Eso ya es vicio, amigo. Eso ya es vicio, bro. A ver el Kogawa. ¿Qué? Ah, arriba. Ah, soy un buenazo. Una pierna por arriba para que cada una esté a un lado. No se monta de costado. El viento podría hacerles caer. ¡Ja, ja, ja! Para que no se caiga. Y si oyen mi silbato cuando estén volando, vuelvan a tierra de inmediato. Échale unas competencias a ver quién se mueve el primero. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Sí, está bien. ¿Me juras que no eres mitad hipogrifo? Arcelero, me inclino. ¡Furos! ¡Foga! Ahí está el famoso puente. Piensa en toda la magia que lo mantiene en pie. ¡Tan solo míralo! ¡Tantos esfuerzos! Es una arquitectura sólida, ¿no? Pero es que ahí, es que este juego está bien. Pueden tener mucha paciencia, ¿no? Ahí no. ¡Ah, ya me dejó ese mabafucker! ¡Ah, ya me dejó ese mabafucker! ¡Hay que apurarnos y entregar nuestras escobas! ¡Ya estoy aquí! ¡Desmonta aquí! ¿Cómo desmonto? ¡Ah, perro! ¡Ah, ya, ve! ¡Ahí está! ¡Ah, ya, ve! ¡Más asco! ¡Más asco! No, es que de por sí también en el showroom soy malo. El único que le he agarrado así más o menos es en el X-Defiant. Y eso porque es muy caótico y que cada rato sales y apareces, o sea. Porque en el COD, nada se cita bien de plano. ¡Cálmese, señora Kawama! ¿Y por eso me regaña, señora Kawama? ¡Sí! Lamento que no le agrade a Kogawa, pero tienes que admitir que estas vistas valieron la pena. Pues sí, pero a la señora Kawama... ...lo molestó. ...por ese desvío. Se te ve a gusto cuando vuelas. Apuesto a que si tuvieras un modelo sofisticado, podrías volar mucho mejor que Imelda. Es la favorita de Kogawa. Podría enseñarle un par de cosas si tuviera mi propia escoba. Odio tener que devolver la escoba del colegio después de clase. Entonces, quizás tenga que comprar un escoba. ¿Qué tengo, güey? Me cae en el aguacate. Si puedes, deberías hacerlo. ¿Que los dos están negros? Recomiendo visitar a Albi Wicks en Spin Twitches de Huffman. No seas mamá. Siempre está buscando probar nuevos modelos. Estaré pendiente de ti allá arriba. Cheo, la casa. Estás loco, güey. No más. ¿Has pensado que arderás en el infierno, güey? Viejo carero. La voy a ayudar. No, mamá. ¿Necesita ayuda con una entrega? Sí. Alguien tan capaz como tú no tendrá problemas para realizar un viaje a Cambridge. Está al sur de Hogwarts. ¿Qué necesita entregar? Fátima Laguang encargó unas pociones de invisibilidad. Antes iba yo. Fátima Laguang. Finalmente, Fátima usa cada visita para discutir sobre algo. Se queja de la calidad de mis productos. ¿Cómo puedo mantener la calidad alta si encarga cosas todo el tiempo? No me da tiempo de elaborarlas. Si te encargas de esta molesta tarea por mí, puedes quedarte con el pago de Fátima por la entrega. Ok. Me encantaría ayudarlo con la entrega. No sabes cuánto te lo agradezco. En serio. Aquí están las pociones de invisibilidad que pidió. Espero que no te cause demasiados problemas. Es una elaboradora de pociones talentosa. La verdad, me gustaría ojear su libro de recetas algún día. Eh, estoy queriendo otra cosa, viejo cochino. Eh, ya lo caché. No está Pippin. Pero estoy yo, señora. Es Sema Tigres por la Rai. Te tendía en otra pantalla, bro. Seguro puedes hacerla mejor que él. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Entonces por qué las compró, señora? Víndese muy lejos. Parece que cada vez tengo más y más clientes que intentan ocultarse. ¿Qué tal, bro? ¿Todo mejoró? ¿O siguieron las derrotas, amigo? Te tené en segunda pantalla. Ahí vi que estabas todavía hasta hace un rato. Aquí están las pociones, señora. Aquí están las pociones que pidió. ¿Crees que es así de fácil? Sé que Pippin siempre intenta engañar a sus clientes. Hace trampa para ahorrarse unos galeones a costa de bajar la calidad. No conseguirás ni un note hasta que demuestres que esa poción funciona. Bien, amigo. ¿Tú cómo estás? Cansado, pero bien. Oye, ¿cómo está todavía por Chile? Vi que estaban en estado de emergencia, ¿no? Parece bastante simple. Lo haré. Debería serlo. ¿Qué? Che, señora. ¿Dónde veo la pinche poción de invencibilidad? ¿Dónde están las pociones? Proción de invencibilidad. Proción de invencibilidad. Ahí está, señora. Bueno, supongo que eso servirá. Ese inmortal King, ¿cómo estará? Todo bien, ahora no se me rechó. Pero si dicen que llovió, pero machi, ¿no? Que si unos lugares sí están bajo el agua prácticamente. ¿Qué pasó, inmortal? ¿Cómo andas? Es que bueno que estás bien, bro. Porque si te exhibí hasta unos videos. Unos TikToks donde sí se ve varias zonas inundadas. Pero no me chico. Vamos a ver qué ve esta señora. ¿Qué buscamos hoy? Esto ya tengo, señora. Jugo de sanguijuela. Tengo uno, creo. No, no tengo. Bueno, vamos a comprar este. Ok, ya no tenemos. Yo le vendo una bufanda. Ay, ahora tiene 12. No, pues que ¿para qué le ponemos bufanda? Sabina, desde tan lejos está nada más para esto. Maldita señora. No puedo mover estas cosas. Qué chingados. Oh, está protegido esto. Ah, no, sí. Sí. Levioso. Accio. Accio. ¿Y qué? ¿Lo tengo que armar o qué? Ah, perry el ornitorringo. A ver. Rebelio. ¿Qué más hay aquí? Accio. A ver. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Oh. Qué chingados. Los infieles son de... Ah, cámara. Hay que quemarlo. Es como un zombie. Ay, güey. ¿Quién me pegó? Voy a morir, 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 voy a morir. Incendio. Ay. Protego. ¿Ya se murió? Incendio. Ya muérete. Levioso. Ay. Incendio. Ya muérete, motherfucker. Ay. Menche mono. ¡Uuuh! Este ya está. Que dice algo de carne ¿Me entienden? Pues sí Accio Pero si los malditos Me espantaron Y todo para abrir esto Nada más maldita sea Es que todavía no tengo para comprar Más bien no me ha aparecido la tienda Para comprar la escoba o que no Esta es una pinche joda Está muy grande el mapa y estar corriendo No Ya hice su mandado viejo huevón Entregue las pociones ya No fue nada maldito Feliz Aplica las del Mashley Se estaría ¿no? Un placer hacer negocios con usted señor Pippin Igualmente Ese precio lo vale si significa tener a alguien que se encargará de esa bruja Que tenga suerte con sus pociones señor Pippin Cuídate Hasta nunca motherfucker Vámonos aquí Pues bueno carnalitos Hasta aquí le damos ¡Suscríbete al canal!